¡Qué bonita eres! Tú también. ¡Vámonos! Hace frío aquí. Vamos al auto. Vamos a mi casa. Hola. ¿Me pueden decir? ¿Qué es esto? Son nuestras solicitudes de renuncia. Yo veo. No soy ciego aún. Dime tú, tú, ¿por qué hiciste el reporte, ah? Camarada coronel, quiero continuar mi relación con Ala. Trabajando juntos es imposible. En el trabajo no se necesita. Y tú, diste el reporte en vez de él. Es una mierda. Siéntate, querida. Bueno, les voy a decir, muchachos, en la primera regla hay que trabajar dos semanas, pero en estas semanas van a sufrir mucho, hasta el cansancio. Y después no los puedo dejar libres. Morió una mujer apuñalada varias veces y así. ¿Un mañeco? Tienes una lengua larga. Bueno, las fotos están en el sitio. Entiendo. Y ahora los medios gritan sobre un tal mañeco. Bien. Por eso necesitamos, como se pueda, cerrar este tema. Y después se pueden ir a donde quieran. Si tienen su ambición sexual, larga y feliz. ¿Me han llamado? Ah, feliz faldas. Sigue, sigue. Los maníacos son tu felicidad. El cuerpo tiene rastros de múltiples puñaladas, posiblemente de cuchillo. El arma homicida no fue encontrada en el lugar. Junto al cadáver se encontró un bolso, pero no había documentos ni un teléfono en él. Las heridas tienen una disposición muy extraña. Como siempre, la cámara del club miraba para otro lado. Los testigos no vieron nada. Toma las piernas. Gírala. Paren. Me parece muy conocida, pero no puedo recordarla. Bueno, comencemos. ¿Dónde la podría haber visto? Esas cosas no pasan por nada. Podría estar relacionado con un evento traumático de tu vida. Tal vez con la muerte de alguien. Xenia, ¿puedes pensar en algo más que en la muerte? Apuesto a que puedo ayudarte a recordar. Te diré una palabra. Y rápidamente, sin pensar, me darás dos asociaciones. Rostro. Muerte, belleza. Ajá. Dame una asociación a esas palabras. Muerte, peritaje, belleza, rubia. Y ahora rubia y peritaje. Rubia en la ley, peritaje, shishkin. Rubia en la ley más shishkin. Causa penal. Dime dos asociaciones a causa penal. Estudios, academia jurídica. Y ahora trata de recordar. ¿Qué eventos traumáticos tuviste durante tus estudios? No he tenido hechos traumáticos. Yo era una excelente estudiante adorada por los profesores. ¿Y? Dime. En el último año, murió nuestro profesor, doctor Saransky Nikita Sergeyevich. Era una estupenda persona. Eso es. Ni siquiera tú tienes control sobre tu subconsciente. De todas formas, suplantará los eventos traumáticos. ¿Te guste eso o no? Oye, no me conviertas en psicópata, ¿de acuerdo? Al contrario, es un signo de tu salud mental. Pero la asesinada estará relacionada con tu profesor. No puede estar relacionada. Aunque, la última vez que la vi fue en un funeral. Ella era un año mayor que yo. Me parece que se llama Mila. Se llamaba. Disputa perdida. He revisado las bases de datos de la academia. Parece que estudiaba ahí nuestra difunta, Krotava Ludmila Igorevna. 27 años. Y su teléfono fue desconectado cerca del lugar del homicidio. También he revisado su teléfono y tenía muchas fotos eróticas y... Es un fantasma, entonces. Vitya, hazla corta. Te envío la localización. Sí, recibido. Gracias. Déjame por ahí en el semáforo. ¿Qué clase de tanato psicóloga eres? Tenemos un cadáver coqueteando en la red, pero no te interesa. Me interesa, pero no puedo dejar a los chicos con los vecinos toda la noche. Hola, estimados sin techo. Policía. ¿Qué? Buenas noches. Señorita. ¿Qué? Deme el teléfono, por favor. ¿Qué? Esta señorita estuvo metida activamente en la cuenta de Mila Krotava durante las últimas horas, quien obviamente es dueña del teléfono. Nos lo va a confesar, que mató a una chica bien vestida y le robó su celular. Y la billetera con efectivo. Yo no maté a nadie. ¿De dónde sacó estas cosas entonces? Cayeron del cielo. Entonces, fueron arrojadas desde ahí arriba. ¿Qué? ¿Le crees? Seguro que los vagabundos lo hicieron. El efectivo para los hombres y el celular para la mujer. ¿Pero el celular vale mucho más? No conoces la vida, psicóloga. Del dinero al trago, el camino es más corto y vender un celular lleva tiempo. Así que todo demuestra que puede ser un asesinato cotidiano. ¿Y por qué los ladrones mutilaron a la víctima? Cuando uno se vuelve loco por beber, suceden cosas peores. Ajá. ¿Revisaron las cosas de los vagabundos? ¿Hay rastros de sangre? No. Pero en el celular y el bolso de Krotava solo se encontraron sus huellas. Y las de ella. Buenos días, señoritas. Buenos días. Los resultados están ahí. Listos. Gracias. Hora de la muerte fue. Hacia las 10 de la noche. Causas de la muerte, varias heridas en el cuerpo. Puñaladas en la espalda y cerca del corazón. El resto de las heridas fue cuando ya estaba el cuerpo sin vida. O sea, hay dos opciones. O el asesinato de un maníaco. O no se sabe quién la mató. Y continúa hasta el final. Ni uno ni lo otro. Los golpes no fueron caóticos ni lo disfrutaron. Golpeaban imitando furia. ¿De dónde usted sabe eso? Las heridas están dispuestas en orden geométrico. Pienso que el asesino no se dio cuenta de que estaba apuñalando de esa forma. Eso sucedió porque las aplicaron metódicamente. Quizás tengas razón. ¿Redactaste el expediente sobre la mujer? Ah, sí. La difunta solo vivía con su padre, Krotov Igor Filipovich. Presidente de una buena compañía, no vivía pobre. Su mamá murió en el hospital de un infarto. Tenía marcapasos. Después de terminar su universidad, ella no trabajaba en ningún lado. Pero tenía muy buen dinero. Y no muy poco. Igor Filipovich, ¿usted le ayudaba con dinero a su hija? No, ella no lo pedía. Discúlpenme. Aquí tiene su medicamento. Ella es Esbeta, la mejor amiga de Mila. Llegó aquí tan pronto como se enteró de lo que había sucedido. No, no les molestaré más. Esbeta, por favor, quédese. Podría ayudarnos. Igor Filipovich, ¿usted sabía que Mila no trabajaba? ¿Cómo que no? Ella trabaja en un estudio de abogados. Sí, y ella ganaba bien. Se compró un auto y alquiló un apartamento caro. ¿Podría decirnos la dirección? Se la enviaré. ¿Y conoce la dirección o el nombre del estudio de abogados? No. Ella no nos dijo. Parece que Mila mentía sobre su trabajo. Se encontró a un amante que la mantenía. Ella era una chica bonita. ¿Pero ella estaba vestida de traje? ¿Así se viste la gente que trabaja o tiene un encuentro de negocios? Habría que investigarlo. Pero suerte con la visita de todos los estudios de abogados de la ciudad. Oh, empezaré con el estudio de Lundsky. Está justo al lado de la escena del crimen y por lo visto se dedica a los divorcios complejos. Vamos, te llevaré a la ciudad. Debo inspeccionar el apartamento de la asesinada. Sí, Vitya. Hola. He revisado el teléfono de Krutava. Pocas llamadas y pocos contactos. En el teléfono solo selfies. Entiendo, gracias. Vitya, Vitya, escucha. Revisa, por favor, si está el número de teléfono del abogado Lundsky. No, no hay ninguno. Aquí solamente el contacto del papá. Una tal es Beta, por lo que veo que es su amiga personal. Salón de belleza, algunas tiendas, todo lo normal. ¿Eso es todo? Sube al auto. Señores testigos, la inspección del apartamento alquilado por Lyudmila Kratova se llevará a cabo en presencia y con el consentimiento de la dueña. ¿Dónde están sus objetos personales? Milia vivió aquí solo un mes y cambiaba seguido de lugar según Vitya descubrió por sus transacciones. En resumen, no se quedaba en ningún lugar por mucho tiempo. Sí, esta ropa no es para nada barata. ¿Sabes que la ropa de esta marca cuesta como el ala de un avión? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo está tan limpio y ordenado. Y este abrigo está tan sucio como si lo hubieran sacado de la basura. Un fragmento de una uña con esmalte. Rastros de lápiz labial. ¿Sabes qué es lo más raro? Ese tono seguro que no le quedaría bien a una rubia platino como Mila. ¿Qué encontraste? La tapa no estaba bien cerrada. ¡Wow! Bien, señores testigos, acérquense. Pónganse acá y acá. Observen, por favor. Unas llaves. Parecen ser una copia. Unas minicámaras. Parece que esto... Son teléfonos celulares. Muchos teléfonos celulares. Escucha, es como un kit clásico de espionaje. O de un asesino. Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué estás haciendo en tu puesto de trabajo? ¿Trabajo? Yo he encontrado aquí un video muy bueno. Te va a gustar. No lo creo. Tenía muchos compromisos con la gente. Muy comprometida. ¿Y qué pasa con los celulares? No, solamente una vez. De cada teléfono la llamaban de diferente número. Como este, por ejemplo. Ella llamaba a Luzka Efim Borisovich. Abogado. Genia preguntaba por él. Oh, Efim Borisovich. Lo estuve esperando. Me llamo Reñalójina. Yo era amiga de Mila Krótová. Y pensé que como usted y ella trabajaron juntos, podría ayudarme. ¿En qué? En organizar su funeral. Yo a usted no le entiendo. Y no conozco a ninguna Krótoví. ¿Señor Luzkí? Sí. Tengo varias preguntas para hacerle. Confidenciales. Dígame, por favor, ¿qué tipo de relación tenía con Mila Krótová? Sabemos con seguridad que la conocía. Yo no estoy obligado a responder esas preguntas. No es obligatorio, pero le recomiendo encarecidamente que lo haga. Yo me niego a su recomendación. Bueno. Hablaremos luego en otro lugar. Está bien. Queda libre. Puede irse. ¿Por qué te ves tan cansado? Tenías razón sobre Luzkí. Parece que Mila trabajaba para él. Todos los suscriptores a los que llamó desde celulares falsos eran clientes de Luzkí. Los estuve entrevistando todo el día. ¿Y no dicen nada? Permanecen callados. No me sorprende. Pues sí. Las personas en tal situación suelen adoptar una posición defensiva. Es más efectivo atrapar a una persona en suavidad. Hacer que exprese emociones, sientan su poder. Bueno, y después, sorprenderlos con tu pregunta inesperada. Eni Club, ¿qué dice la ciencia? Hay que buscar un enfoque no estándar. Ve y búscalo. No, no me interesan los clientes de Luzkí. El material comprometedor no era contra ellos. Prefiero conversar con sus medias naranjas. Por cierto, Vitya y yo descubrimos que todos firmaron un acuerdo prejudicial sobre la división de bienes o de los niños y siempre fue a favor de los clientes de Luzkí. Buena idea. Y yo iré a contarle a Gromov sobre nuestros éxitos, los cuales no tenemos. Escucha, sea lo que sea que estés planeando, te ayudaré. Debes ir a buscar a los niños al jardín. Es cierto. Eugenia Vasilievna, tenemos un problema. Su Pasha se peleó. ¿Con quién? ¿Por qué? Un chico, Vanya, le quitó un autito. Pasha siempre no hace nada con tales cosas, pero hoy no se lo quitó. Empujó a Vanya y aquel se lastimó la rodilla. Gracias por la información. Bueno, chicos, vamos. Vamos. Rápido, rápido. Hasta luego. A ver. Pasha, cuéntame, ¿qué sucedió? Mamá, todo está bien. ¿Recuerdas que cuando era niño quería ser el conquistador de Marte? Lo recuerdo. Todo eso eran tonterías. Ahora elegí una profesión de verdad. Ahora me gustaría ser... ¿Un gángster? Policía, como el tío Necluiv. La maestra jardinera no entendió nada. Vanya no me quitó el autito a mí, sino a Edith. Y yo le protegí a Edith y castigué al delincuente. Correcto. No, no es lo correcto. Mamá, es que tú no entiendes nada de esto. Es que eres psicóloga. Está bien. Si crees que no entiendo nada sobre este asunto, entonces hablemos con una persona que sepa más del asunto. Invitaré a Necluiv a nuestra casa. ¡Hurra! ¿Necluiv vendrá con su pistola? Espero que no. ¿Hola? Hola, Oleg. Soy yo. Sí. Quiero invitarlos a ti y a Ala a mi casa a cenar. Genial, pero no sé si podremos. No sé dónde está Ala. ¿Qué tal? Vamos, tras ella. Conductor del vehículo 4, lo ve a uno. Deténgase a un lado. Vamos, ciérrala. ¿Qué estás haciendo? Se va a escapar. Capitán Kroskamp. Capitán, y yo soy Ala. Un gusto conocerlo. ¿Cuál es su problema? Y aún lo preguntas. Está conduciendo en estado de embraguez. Sus documentos. Oh, sí, un minuto. ¿Dónde estarán? ¿Dónde? ¿Cómo es posible, Capitán Kroskki, que usted pueda y yo no? ¿De dónde sacó esto? Entiendo que no es la primera vez que ve este video. Esta mujer se lo mostró. Después tuvo que dejar todos los bienes adquiridos conjuntamente a su esposa durante el divorcio. No es la única que he visto así. ¿Usted pretende chantajearme? Investigamos el asesinato de una chantajista. El vino, por cierto, no tiene alcohol. Mañana lo espero en la comisaría. Y entonces, mira, le agregas un poco a la taza y le da un sabor delicioso. Eso le da un toque perfecto. ¡Opa! ¿A quién veo? Aquí mismo es la Fundación Benéfica donde trabajas, ¿verdad? Disculpe, señorita, pero no la conozco. Claro que nos conocemos. Es solo que... Hasta luego. Es solo que no me reconoció. En el club de striptease usted miraba más abajo. Ahora me desvestiré y me conocerá rápido. No, no necesita. Me dañará la reputación. Yo soy el director de los fondos. Y nunca estaría en un striptease club. ¿En serio? Yo estaba haciendo todo lo que decía la mujer que era abogada de mi exmujer. Yo le di el permiso de salir del país. ¿Qué más de mí necesita? ¿Dinero? Declaraciones. Disculpe, por favor. ¿Podría robarle un segundo de su tiempo? Es que usted me pareció muy simpático, así que decidí acercarme. Soy nueva. Acaban de transferirme de otro departamento. Que quería averiguar cómo se trabaja aquí, si el jefe es malo o no. Bueno, gracias por su fidelidad. Bueno, nuestro jefe es muy bueno. Y como él, solamente se puede soñar. ¿Sí? Sí. Usted había dicho que él es un idiota narcisista e impotente. Ahora está claro a qué se dedicaba Mila. Ella era un agente secreta de Lunski, una especie de matahari. En resumen, averiguaba del cliente los detalles de la vida del objetivo. Gracias. Luego ella lo seguía, alquilaba un departamento cerca, lo conocía, hacía una copia de las llaves, ingresaba al apartamento, instalaba cámaras de video y micrófonos allí. En resumen, juntaba material comprometedor y chantajeaba, exigiendo concluir un acuerdo a favor de Lunski. Es decir, cada uno de los objetivos pudo matarla por comprometerlo por venganza, por los bienes e hijos perdidos durante el divorcio. Y yo estoy segura de que ninguno de aquellos sujetos con los que hablé asesinó a Mila. ¿Por qué estás tan segura? No tenían miedo. Estaban en un estado apático. Lo peor para ellos ya había pasado. Las personas que temen de ser acusadas de asesinato no se comportan así. Todo esto está genial, pero no podemos incluirlo en el caso. ¿Y qué lograste averiguar de ellos? Nada. La única noticia nueva es que cuatro de los juegos de llaves de Mila son de su departamento, pero cuatro juegos más quedaron sin dueño. Dos pertenecen a dos sujetos más de Mila, pero no tienen nada que ver. Una dama está en Turquía y otra en el hospital. Y este sujeto es el que más me interesa. Ah, con ella aún no he podido conversar. Ella es nuestra heroína de la película erótica de Mila. Vite la encontró a través del programa de reconocimiento de personas. Verónica Pajomova, madre soltera, no trabaja, pero hace un año compró un apartamento y un auto caro hace poco. Pero lo más interesante es que Verónica no parece estar relacionada con ninguno de los clientes de Lunski. Ah, y no se está divorciando de nadie. Nunca estuvo casada. Qué interesante. ¿Y si yo hablo con ella? Vite descubrió que su teléfono se encuentra en el área infantil del parque. Pues adelante. Yo mejor trabajaré con los hombres. Así pensé yo. Bueno, nos vemos. Por cierto, los espero para cenar esta noche. Si no, no durarán mucho así comiendo comida rápida. Aceptado. Prepara algo dulce. Claro que sí. ¿Algo dulce? Sí, dulce. Oh, cuidado. ¿Cómo te llamas? Anya. Hey. Aléjese de mi hija. Disculpeme, por favor. Es que siempre paseamos por aquí con mi hijo. Suele caerse del columpio y se golpea. ¿Usted vive aquí? Creo que la vi antes, con mi amiga, Mila Krotova. Alquila un apartamento por aquí cerca. No conozco a ninguna Mila. Bueno, entonces conozcámonos. Puede que paseemos juntas con los niños. Genia. Nika. Oh, discúlpeme. Ya tengo que irme. Nos vemos. Genia, ve a tomar un poco de café. Yo no puedo hacer un resultado en cinco minutos. ¿Qué tal la prueba? Alushka. Dame cinco segundos. ¿Qué querías mostrarme? Ah. Nika Pajomova tiene una apariencia cálida. Y el tono del lápiz labial es el mismo del abrigo sucio de Mila. ¿Ves? Ajá. Alushka, tengo todo listo. El análisis se resultó de aquella pomada y el fragmento de las uñas y el abrigo hay ADN. Y esto concuerda con el ADN de su guante. O sea, le pertenece a Nika. Román, usted es el mejor. Sí, hace una semana me di cuenta que esta chica me seguía a todas partes. Me acerqué a ella y le pedí una explicación de por qué me sigue. Ella me respondió que yo me confundí. Y eso fue todo. Hablaron hasta tal punto que usted se rompió una uña. Es suyo. Aquí está el análisis. Y en su abrigo quedaron rastros de lápiz labial. Pues sí, yo la empujé. Pero no tengo nada que ver con su muerte. Por favor, presente la declaración de forma escrita. ¿Por qué está tan agresiva? En el parque infantil demostró bastante temor. ¿Y ahora esta agresión? ¿Puedes decir algo más concreto sobre ella? Puede que esté ocultando algún secreto. Mila lo descubrió y Nika... Nika la acechó cerca del club y la mató a puñaladas. La agresión encaja perfectamente aquí. Estoy segura que no. Mila fue asesinada a sangre fría. Y eso ya es solo una teoría. Xenia, por fin tengo un sospechoso normal en mi caso. Y no lo dejaré ir. He revisado las transacciones y resultados de las cámaras. Vitya, hazla corta. Entonces, hay una coartada. Antes de su muerte pasó unas horas en un... café. ¿Qué diablos? Tanato psicología. Bueno, bueno, encontraron con quien pelear. Bueno, a esto a mí me gusta. A mí también. ¿Dónde estará Ala? Prometió llegar hace una hora. No se probará ni el pastel. El pastel, por cierto. Cola. Ven a ayudarme. Vamos, rápido. Pasha, espera. Oye, ¿qué te parece si hablamos de hombre a hombre? Tienes que comprender que si quieres ser policía, debes aprender a cumplir con las reglas. Es lo que nos diferencia de los bandidos. Ellos incumplen las normas y nosotros las cumplimos. ¿Y cómo castigarlos si ellos pueden matarte, pero tú no? Antes de poder castigar a un bandido, debes probar su culpabilidad. Y antes hay mucho trabajo tedioso por hacer. Sin eso no se puede. ¿No se puede matar a un delincuente así porque sí? No se puede matar a nadie. Pienso que hay que matar a los malos para que los buenos puedan vivir tranquilos. Pasha, en ninguno de los casos. Me parece que el pastel no me entrará. Y a mí sí. Entonces ve a comer el pastel con tu hermano. Y yo y tu madre hablaremos. ¿Está bien? Vale. Venga, ve a la habitación. ¿Qué sucede? Sabes, los niños menores de seis años perciben la muerte como algo recurrente. Si se puede despertar del sueño, entonces de la muerte también. Hasta hace poco, Pasha me preguntaba cuándo su padre regresaría de allí. Y ahora se dio cuenta de la muerte como un fenómeno final e irrevocable. Y yo ni siquiera tuve tiempo de notar cómo él pasó a la siguiente etapa. ¿Ala está en el trabajo? No lo sé. ¿Hola? Escucha. Yo entendí de dónde viene la agresión de Nika Pahomoba. ¿Conoces las etapas de aceptar lo inevitable? La primera es la negación y la otra es la ira. Debemos buscar el peligro mortal que amenaza a Nika. Ok, Senya, te entendí. Vitya, ¿en qué estás ocupado? Comprueba los desplazamientos del celular de Nika Pahomoba. Puede que Senya tenga razón. ¿Nika está mortalmente enferma y visita médicos? Bien. Iba muy poco al médico. Pero el salón de belleza cada día. Ahorita está allá. No, no puede ser. No parece ser una mujer que abusa de tratamientos de belleza. Bueno, puede ser. Se encuentra con alguien ahí. Verifica. Yo tengo razón. Cuando se utiliza el teléfono de Pahomoba, se utiliza también el teléfono del director del salón, Mark Avrikosov. Él también está allá. Y verifica si entre los clientes de Lunski con los que habló Mila por teléfono hubo un tal Avrikosov. Está. Bien hecho. Hey, espera. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La reacción supera todas sus expectativas. Usted, Nika, resulta junto a Mark y ataca a Mila, casi matándola en el acto. Pero por supuesto, eso sería una estupidez. Por eso Mark luego mata a Mila a sangre fría, para que no la mate el propio Karas. ¿Es verdad lo que dice de Karas? Perdóname por haberte despertado. No pasa nada. ¿Realizaste la detención? Ajá. Y quiero festejarlo contigo. ¿Pedimos una pizza? Pizza. No, no quiero. Te quiero a ti. Te quiero solo a ti. Ya comí en casa de Genia. Hace mucho tiempo que no comía casero. Espérame un minuto, ¿bien? Solo un minuto. Basta ya de tomar esas pastillas. ¿A qué te refieres? Te harán mal. ¿O sea que quieres que te dé hijos y te cocine comida casera? ¿Sueñas con eso? Pídele eso a Genia, no a mí. A ella le sale mejor. Ah, la. Ella tiene hijos preparados. ¿Por qué empiezas de nuevo con eso? Suerte con eso. ¡Hala! 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 Escuche Yo no sabía nada Nika dijo que estaba casada Y por eso teníamos que mantener la relación en secreto Yo entiendo que ella Ella tenía miedo de que la dejara Después de enterarme de aquel Caras Pero no es así No la dejaré La llevaré hasta el final del mundo Donde ningún Caras podrá alcanzarnos Y seremos muy felices Escuche Déjenos ir Por favor Porque yo no maté a nadie Y yo le creo Si no sabía sobre la carpa tampoco mató a Mila ¿Y por qué de repente le crees? Ni siquiera le hiciste tus estúpidas preguntas ¿Cuál es el sentido de tu ciencia? Si en lugar de hechos reales solo hay suposiciones Entiende Que casi nadie ha trabajado seriamente en mi campo de la psicología Para averiguar la diferencia de la reacción del asesino ante un asesinato De la reacción, por ejemplo, de un testigo Es necesario recopilar grandes materiales Crear métodos Y calcular los resultados mediante fórmulas Algunas cosas ya están calculadas Y nos ayudaron en la investigación del caso anterior Pero a veces todavía Tengo que confiar en la intuición La cual, para que sepas, no es una suposición Sino un análisis instantáneo a nivel subconsciente Basado en la experiencia No creo en la intuición Dedícate a tu criminología del futuro Pero yo tengo que trabajar Entonces no te molestaré más Si quieres, golpéame Pero yo le creo Tengo una premonición Y tú también ¿Qué? ¿Genia piensa igual? Sí Ya, no tenemos evidencias contra él Un delincuente inteligente no deja evidencias Y parece que Senia tampoco las dejó ¿A qué te refieres? Yo vi su expediente personal Sus dos maridos no murieron por causas naturales Y de ambos ella recibió una herencia Oficialmente, por supuesto, ambas muertes se reconocieron como accidentes ¿De veras crees que Genia es una viuda negra? ¿Y que mató a sus maridos por la herencia? ¿De verdad crees que es una ovejita inocente? Oleg despierta, ella es una psicóloga, es muy buena Ella puede engañar a cualquiera, pero no a mí ¿Obsénico? Sé que eres cerca Y no pararás hasta comprobar todas las opciones ¿Y cuáles son? Quedó un duplicado desconocido de las llaves del escondite de Mila Y eso significa que ella tenía otro objetivo del que todavía no sabemos Probablemente Iré a charlar sinceramente con Lunski Señor Lunski ¿Otra vez usted? Sé lo que Mila hizo para usted No adivinará nada sobre mí Ah, un escándalo mediático no necesita pruebas Muy bien, ¿qué usted quiere de mí? La lista de clientes con los que trabajó Mila Nos falta una persona allí Está bien Que sea una lista de todos los clientes Por las dudas Entendido Estos son los clientes de Lunski con los que trabajó Mila Con estos clientes ya se trabajó ¿Dónde está la lista completa? Aquí Dame ¿Qué quieres encontrar ahí? No tengo ni idea Ala no cree en la intuición Pero parece que la intuición cree en Ala Es por algo que ella le sacó esta información a Lunski Chebakov Está registrado en el mismo edificio donde Mila alquiló su apartamento Coinciden No lo creo Este Chebakov, Igor Klimovich Se divorcia de su esposa Elena Albertova Chebakova A través de un tribunal Porque tiene un niño de cuatro años Y Elena publica en las redes que su esposo es un tirano y abusador Sí Hola Hola Disculpe Soy Chebakova Me llamó la capitana Varinova Pase, tome asiento ¿Usted vive en su domicilio de registro? No Ahora allí vive mi ex esposa con nuestro hijo Yo acudí al abogado Lunski Quería que mi hijo se quedara conmigo ¿Y dónde está su hijo ahora? Con su abuela Mi mamá ¿Por qué? ¿Cuándo retiró al niño de su esposa? Ayer Lo planificó con antelación Esto no le incumbe a nadie No entiendo por qué se alarmó tanto por mi inocente pregunta ¡Ala! Aquí hay algo raro La puerta no está cerrada Vaya Tenemos otro cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.